Hola, buenos días. Soy la nutrióloga Lisbeth Campos Gutiérrez. Nos encontramos el día de hoy en Cambal, Medicina y Nutrición. El día de hoy les vamos a compartir un tema que es el reconocimiento de nuestra guía alimentaria, que nosotros la conocemos como el plato del bien comer. Ese es el nombre que lleva. Antes de empezar en materia, me gustaría decirles que el plato del bien comer es la guía alimentaria que nosotros tenemos en México. El plato del bien comer maneja tres grupos principales. A la mitad del plato, la mayor cantidad es de frutas y verduras, que sería nuestro primer grupo. El segundo grupo, que sería la mitad de esa mitad, o sea una cuarta parte, sería de cereales. Y la otra cuarta parte de nuestro plato serían alimentos de origen animal y leguminosas. Va a estar adaptado para la población mexicana y la intención es orientarnos hacia que nosotros reconozcamos los alimentos, los grupos de alimentos, las cantidades y las combinaciones que pudiéramos hacer entre cada uno de ellos. Una dieta es aquello que nosotros consumimos durante todo un día, 24 horas, y que justamente en cada tiempo de alimentación yo voy a respetar lo que me indica esta guía alimentaria, este plato del bien comer. Hay seis características importantes que debemos de considerar para llevar a cabo una dieta correcta o lo que se conoce como una dieta correcta. La primera es que debe de ser variada. ¿A qué nos referimos a que debe de ser variada? Que debe de contener justamente cada uno de los grupos que nosotros les hemos explicado. Después, que debe de ser suficiente. En el hecho de que sea suficiente es que debe de cubrir mis necesidades. Si es una mujer gestante, deberá ser de acuerdo al estado en el que se encuentra, si es un adulto mayor, si es un niño. Otra debe de ser equilibrada. En equilibrada quiere decir que cada uno de los alimentos guarde un equilibrio entre ellos mismos, es decir, que no haya más de uno y menos de otro. Que sea inocua, que sea libre de cualquier microorganismo patógeno que pueda causar alguna alteración, que sea adecuada. Esto se refiere a que no implique un costo muy alto, que también sea de acuerdo a mis características culturales. Además, debe de ser completa. Y en el hecho de que sea completa, bueno, que estos tres grupos van a estar presentes en todo momento. El plato lo vamos a dividir a la mitad, que va a ser la mayor cantidad de nuestro consumo. Nosotros podemos hacer combinaciones de verduras y digamos que aquí les estoy poniendo un ejemplo de lo que podríamos consumir, por ejemplo, de brócoli. ¿Podríamos hacer esa combinación? Sí podemos hacer combinaciones de verduras, es decir, nosotros podríamos a lo mejor incluir verduras al vapor y algunas verduras crudas. Pero aquí se los estoy poniendo como ejemplo porque debemos de considerar justamente que la mitad de mi plato va a ser de vegetales. Y si recuerdan, habíamos comentado que el 25% o una cuarta parte va a representar a los cereales. Yo les voy a poner el ejemplo de pasta. Que bien, aquí es importante comentarles que puede ser pasta, lo ideal es que sea una pasta integral porque esta va a tener mayor cantidad de fibra y de vitaminas del complejo B. Pero podríamos incluir como cereal un poco de arroz, pero entonces quitamos este y pondríamos el arroz, por ejemplo, o podríamos poner una rebanada de pan integral o bien una rebanada de pan blanco. La intención aquí es también no solamente ir llenando tu plato de cualquier verdura, que no importa que esté sobrecocida o de cualquier cereal, perdón, es buscar la calidad de esos alimentos. Si vamos a buscar un cereal, sería ideal irnos por un cereal que sea más integral. Si vamos a buscar una fruta, bueno, que por lo menos una de ellas sea cruda y aunque la otra sea al vapor, pero nunca en una sobrecocción. Y después podríamos incluir la proteína, que bien podría ser pechuga de pollo o bien podría ser bistec de res. Y como ya lo habíamos visto, podemos incluir un poco de leguminosas. En este caso podrían ser garbanzos o podrían ser un poco de habas. Siempre la mitad de mi plato debe de tener mayor aporte o mayor presencia de frutas y de verduras, principalmente de verduras. Lo ideal es que sean crudas. Eso sería lo que nosotros buscaríamos en el plato. Debemos de ir respetando el tiempo de consumo, porque sí nos va a ayudar, obviamente, que tengamos el plato, pero si nosotros estamos consumiendo los alimentos, si estamos en el teléfono, estamos viendo televisión o haciendo otras de las actividades, eso no va a beneficiar a que vayamos distinguiendo las texturas y demás elementos que encontramos en la alimentación. Y esto aplica mucho para los niños. Este plato, o sea, en cantidades, si lo querían ver así, sería para un adulto. En el caso de los niños, incluso el tamaño es distinto. El plato es más pequeño. Y es muy importante que en los niños también se respete la necesidad fisiológica, porque podríamos nosotros servir grandes cantidades, pero debemos de respetar lo que ellos nos van marcando la pauta de consumo, porque ellos tienen una regulación fisiológica, ellos están reconociendo con qué se sienten satisfechos. Es importante respetar eso. Y algo mucho, muy importante es que a los niños se les da en platos más pequeños. Y aún ese plato pequeño se va a hacer la misma división. La mitad va a ser frutas y verduras, el 25% va a ser cereales, el otro 25% alimentos de origen animal o las leguminosas. En Canval Medicina y Nutrición, contamos con servicio de nutrición y de medicina. Yo soy la nutrióloga Lisbeth Campos Gutiérrez y mucho gusto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!